Productoras, televisoras y empresas de animación de México participan en la 32ª Feria Internacional de Televisión de Cannes. En la feria, el stand de ProMéxico es un espacio de negocios privilegiado, en el que se facilita un lugar de encuentros a las empresas mexicanas participantes, las cuales además reciben apoyo para ponerse en contacto con sus homólogos y delegaciones de otros países. Lo que hace ProMéxico y lo que hace el gobierno de México al tener este lugar, que es un lugar donde los productores y los creadores de contenido podemos tener reuniones y donde podemos en un momento dado tener la capacidad de promover las cosas que se hacen en México, es una ventaja muy grande porque yo creo que ese es el tipo de industria que tenemos que seguir desarrollando en México, basada en el conocimiento, basada en la creatividad. México se está poniendo de moda en el sector de industrias creativas, como sabes el sector de industrias creativas representa el 7% del PIB de México y creemos que también hay que subirnos en esta parte de industria cinematográfica o industria creativa. México es el principal exportador de contenidos audiovisuales en América Latina. En el stand se ofrece información del sector de las industrias creativas en México, así como de locaciones en el país. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.